Visitamos hoy dos importantes actuaciones que se van a poner en marcha en nuestro distrito, dos importantes obras que estamos trabajando este verano. Una es la remodelación de la plaza de Patricio Martínez en el barrio Campamento, una apuesta más de este equipo de gobierno por seguir remodelando y haciendo actuaciones en ese importante barrio del distrito como es Campamento. Esta es una actuación en la que en colaboración con los vecinos, de la mano de los vecinos, se va a dar solución a una plaza mejorando la accesibilidad, el entorno, los bancos, las zonas verdes y creo que es una actuación muy importante para el vecino del barrio de Campamento que demuestra la implicación del equipo de gobierno con el barrio, al igual que luego más adelante vamos a poner ya en marcha también la remodelación del entorno de los colegios hermanos Pinzón, con lo cual seguiremos trabajando y no vamos a dejar de trabajar en el barrio de Campamento. La plaza de Patricio Martínez tiene una obra que va a tener una duración para que después del verano, en octubre aproximadamente, pueda ser ya terminada y superar los 200.000 euros. Y también estamos visitando una de las obras más importantes de remodelación del plan de obras en los colegios de este verano del distrito de Latina, en este colegio Bolivia de la zona de Batán, del barrio de Batán, en el que seguramente sea una de las actuaciones más importantes del plan de remodelación de colegios, al que vamos a destinar más de un millón de euros en Latina y remodelaremos este verano casi 15 colegios, aproximadamente 15 colegios. Aquí vamos a hacer una grandísima actuación en este colegio Bolivia, cambiando todo el suelo, las zonas deportivas, remodelando instalaciones infantiles, creando nuevos espacios para los niños. Yo creo que es una actuación también muy demandada por el AMPA y colaborando con el AMPA, dando las gracias a los padres y las madres y al colegio sobre todo, que creo que va a ser muy bien recibida y esperemos que antes de que empiece el curso escolar pueda estar ya inaugurada.